DEMOLICIÓN Destruyan el objetivo Punto de destino Venga, vamos ¡Veo un tirador! La bomba está colocada ¡Sin munición! ¡Esperen! ¡Inserción táctica! ¡Ahesiva! ¡Abatido! ¡Inserción táctica! ¡Veo un tirador! ¡Baja confirmada! ¡Atención! Punto de destino ¡Inserción táctica! ¿A quién quería ayudar a la espera? ¡Francotirador! ¡Listo! La bomba es línea ¡Tirador! ¡Tirador! ¡Listo para el despliegue! ¡A mano! ¡Adecimos! ¡Aquí está en el enemigo! ¡Enemigo! ¡Aspíـo! ¡Sí, chula! ¡Entre discoころ! ¡agust vote! ¡Aerekim! ¡Aresiva! UAV aliado en camino Amplia Aresiva Epaquete de ayuda aliado en camino ¡Aresiva! Bien, Sil, prepárense para la siguiente ronda Molición Protejan el objetivo Paquete de ayuda aliado en camino Despliegue de centinela listo Cargas colocadas Voy a recargar Cargas neutralizadas El enemigo ha destruido su centinela Va adhesiva Relámpago aliado en camino Cambio Bomba activada UAV en camino Voy a recargar Cargas neutralizadas Amenaza neutralizada Cargas colocadas El paquete de ayuda espera órdenes El guardia listo para el despliegue Estoy seco Inserción táctica Sin munición ¡Esperen! Loadstar en camino Voy a recargar ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Inserción táctica! ¡Esperen! 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 Paquete de ayuda en camino Paquete de ayuda en camino UAV enemigo encima Relámpago espera coordenadas Hammer 1-1 está sobre su posición Coordenadas para relámpago recibidas en camino Buena puntería Atención Relámpago en camino Atención Atención Protejan los objetivos Atención True Tron cazador enemigo en camino Un gallim Deal Coordenadas para relámpago recibidas en camino Atención, UAV enemigo en camino Pumpa en línea Enemigo abatido Lanzo adhesiva UAV en camino Enemigo abatido Adhesiva Adhesiva Recarga táctica Adhesiva